Siete veintiocho minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia queremos saludar al doctor René Ortiz ex ministro de energía ex secretario general de la OPEP y también va a participar el ingeniero Miguel Robalino experto en temas petroleros sobre algunos temas vinculados con el sector petrolero nacional e internacional pero quisiera empezar por este hecho lamentable esta carga para el estado ecuatoriano por las malas actuaciones de los gobiernos de turno como fue el mal trato trato por sobre el ordenamiento jurídico nacional e internacional como fue el caso de la empresa Perenco por daños a esta empresa el estado ecuatoriano tiene que pagar trescientos setenta y cuatro millones como ya lo hizo en otros casos en el gobierno de la revolución ciudadana hubo que pagar a Oxy alrededor de un mil millones de dólares y no hay mil doscientos millones de dólares y y no hay juicio de repetición como dice la constitución a los responsables de estas malas acciones en los gobiernos de turno que hacer y cómo enfrentar este hecho una vez que están las cartas concluidas respecto del caso Perenco doctor René Ortiz muy buen día muy buenos días Miguel muchísimas gracias por la invitación permítame saludar a su distinguida audiencia y a mi contertulio Miguel Rovalino en efecto el resumen que usted acaba de proponer para análisis es una demostración clara de cómo el gobierno del Ecuador y los ecuatorianos estamos pagando estamos pagando los abusos estamos pagando el desparpajo estamos pagando la arrogancia con la que manejó el sector petrolero el gobierno del presidente del expresidente Rafael Correa él fue el responsable de esta nueva digo una nueva sanción una nueva indemnización que tiene que pagar ahora el gobierno del Ecuador luego de que han terminado todos los litigios y los litigios entre Ecuador y la empresa Perenco ahora le toca pagar y entonces le toca pagar por qué porque es culpable culpable de qué de la arrogancia del abuso del irrespeto total a la ley de ese gobierno ese gobierno merece una censura de primer grado si cabe la expresión poniendo grado una censura porque a lo largo de estos años después de la terminación de su mandato del expresidente Correa ahora le toca pagar al Ecuador de los bolsillos de los ecuatorianos que pagamos impuestos le toca pagar a cada uno de nosotros la parte correspondiente a estas deudas que ha ido acarreando el Ecuador causadas por Rafael Correa y su administración 374 millones de dólares es el acuerdo el acuerdo al que ha llegado finalmente el gobierno del Ecuador con la compañía y tiene que pagar esta indemnización ahora le toca así al gobierno actual hacer un esfuerzo adicional y creo que este esfuerzo adicional es llegar a una fórmula amigable de pago como le pago evidentemente un país como el nuestro que país pobre no tiene los fondos disponibles para pagar estas indemnizaciones ya hemos pagado las otras indemnizaciones como usted señalaba el gobierno de Correa mismo pagó la indemnización por todos los atropellos que cometió sobre la compañía oxy 1200 millones de dólares ya lo pagó él mismo los pagó ahora me toca al gobierno del presidente Lazo pagar esto y yo creo que frente a las circunstancias de que no existen la caja los fondos para poder realizar ese esos pagos de esas indemnizaciones le toca hacer una un último esfuerzo con la compañía perenco y es cómo le pago que puedo que puedo ofrecerle como alternativa un método de pago un plazo de pago una forma de compensaciones en fin hay una cantidad de modalidades pero que sea en el plano amigable esto es lo que yo le llamo una solución amigable esta es este es el camino y este es el camino que las compañías también les interesa en este caso podría interesarle a la compañía perenco encontrar una solución amigable para el pago de esta indemnización doctor rene ortiz y qué implicaría de su amplia experiencia una solución amigable una solución amigable implica que no necesariamente se pone el estado ecuatoriano en una posición de de protesta por la sentencia 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 hay que respetar la sentencia es de una sentencia de un juez es una sentencia de un tribunal entonces el irrespeto a esta sentencia le puede generar al ecuador muchos otros problemas muchos otros problemas ya tenemos un problema con 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 perenco se cerraron y se han las cuentas que ecuador tenía en luxemburgo ya usted y pueden generarse otro tipo de de sanciones otro tipo de retaliaciones no 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 hay que buscar ese camino yo creo que hay prudencia en esta administración gubernamental y creo que el procurador general del estado puede y debería plantear a la compañía una fórmula de pago amigable encontremos una solución hay muchas posibilidades de de pagar esto a a plazos evidentemente porque a una compañía en general no le gusta ganar juicio ya el juicio es una última instancia de en el desacuerdo no a una compañía le gustaría llegar a una solución amigable esto es lo que yo estoy proponiendo y lo he propuesto anteriormente también porque esta es la forma de solucionar los litigios jurídicos en los que se meten algunos países en los que se meten algunas personas y este es el cambio este acuerdo pudiera ser también pago a plazos o pago también con petróleo pueden ser toda fórmula es vía hay que plantear es cierto o sea no sabemos exactamente si habrá una respuesta a la propuesta amigable del gobierno del ecuador de llegar a una solución de pago lo que estamos analizando en este momento es una solución de pago porque la sentencia ya está dada esto es simplemente ya no se puede decir disminuyamos la sentencia bueno también se puede plantear una disminución de del pago de la sentencia pero en este caso lo que estoy proponiendo es una solución amigable de pago como pago a plazos qué plazo y qué cantidades en qué en qué periodos por ejemplo porque evidentemente en un en un año fiscal se puede hacer una pequeña apropiación para el pago de este tipo de indemnizaciones como el caso de perencos y entonces esto tirado a un largo plazo esencialmente sería la propuesta que que a mí me parece que hay que plantearle y yo creo que no hay que perder la oportunidad de hacerlo amigablemente qué sucedería en el escenario escenario posible no el ecuador tiene que mantener una imagen de cumplimiento de las sentencias en el escenario tiene que mantener si dice no imagen de que es respetuoso de la sentencia de un tribunal como es respetuoso de las leyes lo que estamos pagando es precisamente el irrespeto de las leyes del estado de jurídico de seguridad jurídica que tenía el país de repente correa plantea estas soluciones de cambio de contratos y cosas por el estilo la compañía dice no yo no tengo por qué cambiar este contrato este contrato está es perfecto se ha llevado bien hemos hecho las inversiones se está produciendo es decir se está llevando adelante en términos correctos la aplicación de ese contrato y de repente vienen las estupideces inclusive con orden de prisión en el caso de perenco contra el gerente el gerente del de la compañía esto es un un horror esto es un abuso completo y por supuesto mi respeto total a la seguridad jurídica ahora estamos pagando nosotros esto no creo que el gobierno del presidente lazo se sea sea se vaya a inclinar por seguir la misma la misma el mismo tipo de actitud de de irrespeto a la seguridad jurídica y respeto a una sentencia de un tribunal de un tribunal arbitral hemos escuchado una arbitral es las partes que se reunieron se reunieron precisamente para poner sus casos para poner las evidencias las todo lo que significa la las las ponencias de cada una de las partes frente a una audiencia jurídica judicial perdón bueno en este caso ya pasó todo esto ha habido pronunciamientos desde el sector oficial que se va a cumplir hay que buscar la manera de cómo cumplir esa sería la diferencia pero en el escenario en el escenario no consentido para estar conscientes nada más de la serie de barbaridades que se ha cometido en el país en historia reciente que sucedería si el ecuador dice no tengo dinero no pago como nos pueden embargar quitar que que podría pasar ese escenario no consentido ese escenario es el peor escenario porque el ecuador tiene comercio exterior si realiza tiene relaciones comerciales con muchos países del mundo podrían ser embargadas las exportaciones es decir hay una cantidad de problemas que se podrían generar por esta en esta esta decisión de no pagar no pago porque no tengo no 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 hay que decir no pago en este momento puedo plantear una solución de pago a largo plazo pero en este momento no tengo y puedo solicitar ese amigablemente ese que se analice en la otra parte si es que es posible alcanzar un plan de pagos mire que en todas las relaciones comerciales con nuestras aquí en la ciudad nosotros sabemos existen formas de de pagar no las personas también pasan por dificultades y y por ejemplo los bancos pues también analizan las situaciones especiales que tienen sus clientes y llegan a una solución lo último que hay que esperar es que haya una sanción por es por impago entonces la sanción es coactiva y evidentemente esto quiere decir que pueden cobrarse de cualquier otra manera que ya es un poco brusca fuera de la normalidad por eso insisto con mayor respeto yo creo que el gobierno nacional tiene que buscar esta opción amigable de solución al pago bienvenido al ingeniero miguel robalín experto en temas petroleros estamos abordando este momento el tema del pago a perenco por daños y rogados pago de trescientos setenta y cuatro millones de dólares que hacer frente a esta situación ya no se puede apelar ni cosas por el estilo sentencia ya concluida como bien nos ha ilustrado el doctor reneo ortiz dice el doctor ortiz buscar una solución amigable comparte usted eso ingeniero robalino cómo podría desarrollarse y sobre un hecho consumado muy buen día buenos días un saludo cordial a el señor reneo ortiz mil disculpas tengo problema de conexión y voy a tratar de intervenir sin la imagen porque es un tema entiendo poco técnico mire yo el veinticuatro febrero justamente tuve una invitación a la asamblea nacional para analizar sobre los temas de los legislación petrolera y qué modelo de contrato es mejor para el país lógicamente lo que hay que entender paralelamente al al tipo de contrato que se establezca son las condiciones como se negocian entre las condiciones como se negocian primero hay que entender que estos contratos aparte del enfoque jurídico hay que tener una visión un enfoque económico porque son contratos de largo plazo es decir con son contratos que se mantienen en una línea de 15 a 20 años entonces cuando hablamos de la parte económica lógicamente hay que entender cómo justamente el país no debe perder la rentabilidad es decir en esa exposición que yo hice hablamos de temas especialmente de costos de producción y de tarifas en donde hay que hay que darnos cuenta o ver que estos contratos de alguna manera el momento que usted firma de la parte jurídica definitivamente como bien lo manifestó el ingeniero Ortiz ya no se puede enzafar es decir hay que cumplirlos y es un tema que definitivamente el país tiene la obligación porque aparte de eso aparte de eso mire justamente el problema que tenemos del país y que día tras día se va enfocando los problemas jurídicos es decir todas las demandas que se están estableciendo y no solo en la parte petrolera está en la parte en la parte minera y en los diferentes instancias simplemente al país lo que nos van dejando es en una instancia donde la inversión comienza a alejarse mucho más es decir esos temas de no sé no tener la seriedad en los cumplimientos de lo que se firma justamente nos ponen en esa posición entonces ahí el tema es el momento que vamos a firmar un contrato el momento que estamos estableciendo el modelo de contrato o las condiciones del contrato tenemos que justamente plantear bien muy bien las cosas entonces paralelamente paralelamente sabemos que esto es un contrato tiene un comienzo y tiene un fin si es el tema desde otro punto de vista bueno el tema lo que tenemos que establecer también en ciertas condiciones es el momento que se negocia estos estos contratos tenemos que estar conscientes o estar claros de que lo que estamos firmando hay que cumplirse ahora también también lógicamente hay una parte final en los contratos cuando es la reversión de campos que nosotros ya vamos a decir cuando regresamos nuevamente al tema de los campos en donde también hay que entender que hay condiciones para que nos la reversión de campos petroleros o de las infraestructuras petroleras regresen en qué condiciones nos dejan y en eso por ejemplo hay que estar claros y el caso de perenco puntualmente hay que hay que también detallar que aparte de una sentencia que nos obligó a pagar por incumplimiento también hay obligaciones que quedaron pendientes y estas obligaciones son de carácter laboral por un lado y también son de carácter en el tema en los en los pasivos ambientales que pueden dejarnos y eso es mucho más complejo o sea las dos cosas las dos aristas son complejas porque mire el caso que tenemos justamente históricamente ya llamémosle aquí de chevron que al momento hay una cantidad de pasivos que hasta el momento no se han solucionado que es la parte más grave y que ha llegado un pome a un punto en que la petrolera o la empresa le le digamos le está condicionando o le está echando la culpa si se terminó al estado en temas que dice yo dejé los recursos pero no han cumplido entonces ahí tiene que haber la normativa que existe de hecho existe desde el contrato se tiene que aplicar porque el tema de pasivos ambientales el tema de problemas laborales y el tema de imagen internacional son puntos que desde la óptica de la industria nos hacen muchísimo daño al país tanto en la parte física como en la parte digamos de la normativa y la parte de la visión hacia afuera pero esas instancias esas instancias ya fueron superadas si fueron superadas por favor el audio ingeniero robalino no sé si me escucha si por favor adelante a ver no no lo escuché bien aliquiero perdón doctor ortiz su inquietud le decía le decía a miguel a miguel que esas instancias ya pasaron si ya estamos en el final el final es la al ecuador le toca pagar esa indemnización si las instancias anteriores ya ya fueron superadas quiere decir que el análisis sobre las responsabilidades de pasivos ambientales responsabilidades de pasivos laborales todas estas ya fueron tomados en cuenta ya superaron dentro del litigio y del acuerdo para llegar finalmente a la al monto de la indemnización que tiene que pagar el país entonces para superar este es este último esta última etapa es que yo planteo que hay que buscar una solución amigable en función de la capacidad que tiene el ecuador de poder pagar esas indemnizaciones no la tiene evidentemente su ecuador tiene un presupuesto está señalado ese presupuesto no puede excederse de ese presupuesto pero es más no puede no puede poner impuestos para pagar esas esas deudas tiene que buscar una forma amigable de acuerdo con perenco para llegar a esa solución un pago a largo plazo por ejemplo ingeniero robalino si mire definitivamente nunca nunca se establece en el presupuesto general del estado valores o montos para este este tema de litigios si es una realidad entonces claro el el tema y el análisis que debe a ir es porque si sumamos eh una data a lo mejor de unos veinte años atrás veinte veinte años atrás y sumamos todas las demandas que el estado ha establecido y cuánto nos ha tocado pagar sí contra eh absurdos criterios que han dado eh varios protagonistas llamémosle de de o causantes de estos temas es decir que salió mucho más económico el haber pagado ¿Sí? Estas demandas que lo que se recibió por la por 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 esa revisión llamémosle en cierta forma abrupta de de los campos petroleros no es una realidad o sea definitivamente y asumiendo que así fuese no está bien porque aquí hay un tema que se llama eh que se llama eh buena reputación y la buena reputación es la marca y mucho más dentro de estas distancias de petróleo, gas y minería, sí, y lógicamente hay que cumplir la obligación desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo tenemos que cumplir las obligaciones pero aquí el tema iría un poco más atrás que a lo mejor ya ya no es del análisis decir bueno y y y lo y y buscar a los responsables o quienes realmente causaron este daño al país porque a la larga pagamos todos. Muy bien. Esa es la parte, esa es la parte que justamente hay que establecer. Ahora para evitar esto porque mire eh Miguel y y el ingeniero Ortiz lo que hay que comenzar a pensar y analizar es qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar para que en los en las nuevas concesiones o contratos que se vayan a firmar no vaya a suceder eso, ¿Sí? Entonces justamente una de las cosas que aquí necesita el país es una es 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 justamente eh 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 la parte energética, leyes energéticas realmente fuertes, es decir, tienen que hacerse políticas realmente de estado, la parte energética, donde primero se seleccione bien los equipos negociadores, segundo, se maneje bien la negociación, y tercero lógicamente en cierto punto se manejen cauciones y es el tema a estos equipos negociadores, se caucione para que pueda responder alguien, porque ya nos hemos acostumbrado, ya nos hemos acostumbrado lamentablemente el país justamente a estar en estos temas, en estos modelos de demandas, y a pagar. Entonces, claro, nos toca cumplir, nos toca pagar, lamentablemente desde el punto de vista que son recursos que necesitamos y que necesita el país para la misma industria petrolera, para invertir la misma industria, imagínese lo que es invertir 300, 400 millones, Miguel, cuando hay hay ejemplos como el campo Sacha, por ejemplo, que con una media de 400 millones anuales, el estado puede manejarle al propio campo petrolero, es un campo que lógicamente nos va a rendir mucho más réditos y nos va a ayudar inclusive a pagar la deuda. Ingeniero, el doctor René Ortiz, una de las cosas posteriores a estos hechos que han ocurrido, no se ha cumplido en el país, se ha hecho tabla rasa de la de la constitución, la constitución artículo once, dice que el estado ejercerá de forma inmediata, de forma inmediata, mandatorio, el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. En el caso de Oxy, mil doscientos millones, no pasó nada. En este caso, ¿no debiera reivindicarse la justicia y aplicar a los responsables, en este caso, en el gobierno de la revolución ciudadana, lo que se hizo con Perenco? Absolutamente correcto. Yo creo que la Procuraduría General del Estado, en una intervención anterior que tuvo usted, con el procurador anterior, el doctor Íñigo Salvador, ya se inició el proceso. O al menos, eso es lo que conocimos, que la Procuraduría, como el abogado del Estado, inició el proceso de repetición. El proceso de repetición no es más que analizarle jurídicamente los errores que se cometieron, errores que se cometieron en el manejo de las relaciones contractuales. En este caso, el principal, que yo digo, lo llamo error, es el abuso, es la arrogancia con la que el presidente de la república, en ese entonces, Rafael Correa, desconoció, anuló, proscribió, le terminó el contrato, casi lo mete preso al gerente general que estaba produciendo, como cualquier otro gerente operativo, produciendo todos los días, pagando sus impuestos, pagando sus deudas, etcétera, etcétera, y de repente se interrumple la relación contractual de manera bruta, abusiva y respetuosa. Y por supuesto, antes de haber tomado esas decisiones equivocadas, abusivas, torpes, por parte del gobierno y de las autoridades de ese momento, debían analizarse cuáles son los esquemas jurídicos que están vigentes, como por ejemplo, tratados, tratados bilaterales de qué, de inversiones, en los cuales Ecuador, conjuntamente con otro país, se comprometen, se comprometen a través de estos tratados, a manejar bien las relaciones entre las compañías, los sujetos, las compañías, corporaciones, personas, naturales, que tienen relaciones entre estos dos países y se protegen mutuamente. Entonces, esto está escrito, esto debía haber sido observado antes de que tomen la decisión, debería haber sido el abogado del Estado en ese momento, quien alerte a Rafael Correa y decir no, 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 no puede hacer estas cosas, simplemente tiene que respetar la ley, tiene que respetar los contratos, tiene que respetar los tratados bilaterales, de inversiones que tiene firmados el Ecuador. Pero recuerde usted, Miguel, también desconoció los tratados bilaterales entre dos naciones y con muchas otras naciones amigas en esa administración. Fue un desastre el manejo jurídico de una nación por parte del presidente, del expresidente Correa. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Este es una consecuencia más de ese desastroso manejo jurídico, respetuoso, no solamente de la ley interna de un país, sino también de los tratados internacionales. La repetición que acaba de leer usted en el artículo 11 de la Constitución es la forma como quienes han procedido abusivamente, quienes han procedido por encima de la ley, quienes han procedido rompiendo la ley, ahora tienen que dar cuentas, tienen que informar por qué lo hicieron y por supuesto en un litigio tendrán que definir los jueces las sanciones respectivas de repetición, que es precisamente el pago de estas indemnizaciones que le toca pagar, que le ha tocado pagar al Estado ecuatoriano por las decisiones de la administración del presidente, del ex presidente Correa. Ingeniero Miguel Robalino, el problema de fondo que se señala es que esto no se resolvió a tiempo, primero no violentar las normas internas, los contratos que son mandatos para las partes, no sólo para ley de las partes, ley de las partes. Así es, doctor Ortiz. Pero en el caso Perenco quiero plantearle, ingeniero Robalino, una opinión del doctor Particio Gicón, que dice, el caso Perenco pudo cerrarse en no más de cien millones en mediación, más burócratas y responsables no aplican el decreto ciento sesenta y cinco que reglamentó la mediación y arbitraje local. ¿Qué opina usted? Mire, Miguel, primero, hay que siempre es bueno, bueno, lamentablemente recordar todos los casos o varios de los casos que al país han afectado y que nos ha tocado lamentablemente por malos manejos, pagar. Vuelvo y repito, tenemos el caso Chevron, el caso Perenco, tenemos inclusive el caso de Wally Persons, entre otros, el caso Pañaturi, que y el caso Genteoí, que creo fue los últimos, en donde si nosotros comenzamos a sumar, a sumar, que es lo más complicado, y vemos los montos que nos ha tocado definitivamente al país nos ha tocado pagar, contra lo que, como esos mismos montos hubiésemos podido invertir, y en la propia industria que tanto lo necesita, y que ese es un tema que tiene que ser profundamente analizado, es decir, estos trescientos, cuatrocientos, el millón, Miguel, el millón, que tanto necesitamos para la propia industria, y tenemos el caso, por ejemplo, mire, de la variante definitiva del oleoducto, que es el corazón, el centro de transporte, los petróleos, es la parte, es una parte importante, a lo mejor hubiéramos construido, no una variante, hubiéramos construido dos variantes con todo eso que se ha pagado, ¿sí? Entonces, claro, el tema, el tema que aquí tiene que irse resolviendo, paralelamente a que, como hemos analizado, ya se tiene que cumplir, es bueno quién responde, quién responde, pero más allá de eso, de quién responde, estas malas experiencias tienen que ayudarnos para que, para que hagamos las cosas de la manera correcta, técnicamente, jurídicamente, y éticamente, y ahí viene la parte más importante, éticamente. Usted dice, mire, a lo mejor hubiésemos podido pagar menos, ¿y por qué terminamos pagando más? Lógicamente, ahí sería un tema en que, para poder dar un criterio o una opinión, desde mi punto de vista, deberíamos revisar cien por ciento las cifras para saber la razón, pero bueno, lo lógico es que cuando usted tiene un litigio, si va desde la parte inclusive personal, usted lógicamente trata de llegar a un arreglo, a un acuerdo, o la mediación, que es una, es la, es la manera actual donde las partes se sientan para, para esta, judicialmente, se termina, tratar de solucionar, hay que tratar de buscar, inclusive ahí, las mejores opciones para el país, es decir, todo lo que se hubiese podido ahorrar en, 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 en un pago, que puede ser, haber sido debido o indebido, ¿sí? Desde la parte jurídica, tiene que haber sido un tema que siempre esté, sea, sea pensando en el país. Entonces, esos cinco, diez, o un millón, vuelvo y repito, que se hubiese ahorrado, ya en la negociación, para el pago, o en la mediación, definitivamente nos ayuda. El tema aquí, y el tema aquí, es ese, o sea, siempre que hay que ver desde la perspectiva de quiénes fueron los causantes, pero más allá de quiénes fueron los causantes, hay que analizar en el punto de vista de que no podemos repetir, Miguel, tenemos que comenzar a hacer ya serios, si es el término, serios, en el tema de la, de la, de la legislación petrolera, es decir, los contratos. Yo manifesté justamente el veinticuatro de asamblea en la asamblea, que más allá del nombre del contrato, más allá del nombre del contrato, es justamente la esencia del contrato donde haya un sentido de que el país, el inversionista, debe ganar, y lógicamente porque tiene un riesgo de su capital por un lado, y por otro lado tiene derecho a una utilidad esperada, pero el Estado, el país, que somos los dueños del decuso, tenemos que ganar y ganar bien, y cumplir lógicamente lo que hemos firmado en el papel. Doctor René Ortiz, en conclusión sobre este tema, no queda más, como empezó diciendo, una solución amigable, y liquidar, restablecer la imagen para no seguir apareciendo como tramposos, que cambiamos los contratos en el camino. Correcto. En efecto, yo creo que este es un momento histórico de demostrar que somos un país de respeto, somos un país respetuoso de la ley, somos un país respetuoso de los tratados internacionales, somos un país que sabe honrar las deudas, y las hemos estado pagando. En efecto, por todos los problemas que se han acarreado hasta el momento, lo que hemos logrado hacer es pagar las deudas. En este momento está planteado, por parte del presidente Lazo, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que honrar otro monto de deudas que han sido adquiridas por parte del gobierno del presidente, del expresidente Rafael Correa. Este acuerdo nuevo que está planteando el Ecuador al Fondo Monetario Internacional es para poder recibir una ayuda y poder honrar las deudas, nuevamente. Las hemos estado pagando. Nos hemos portado bien como gobierno, nos hemos portado bien como país, hemos estado honrando las deudas, las pagamos. En el caso de Perenco que hemos estado analizando, hay que buscar ahora la forma de pago. Esta es otra instancia. Esta es una instancia más amigable, inclusive, que las anteriores, porque las anteriores nos llevaron a una negociación propiamente de cuál es el monto final, luego de revisar las cuentas que hayan quedado pendientes, todos los pasivos ambientales, los pasivos sociales, los pasivos laborales, en fin. Todo esto ya está considerado dentro de la decisión final. Este es el monto final que hay que pagar. Entonces yo digo, como no existe ese dinero para pagar esta deuda, para honrar esta deuda, hay que buscar una solución. Y yo pienso que la solución que puede plantear el gobierno del Ecuador a través del Procurador General del Estado a la compañía Perenco es la solución amigable. Busquemos un plazo, busquemos una opción alternativa. ¿Qué más podemos hacer para poder honrar el pago de esa deuda en la que se ha convertido en una deuda, una sanción, una indemnización por haber incumplido en cambio los contratos anteriores que fueron firmados con Perenco? Esos contratos estaban bien firmados, estaban bien negociados. Fueron las decisiones posteriores, fueron las decisiones abusivas, fueron las decisiones de irrespeto a los contratos mismos, porque el contrato es una ley de las partes, es una decisión de irrespeto a los tratados internacionales. Toda esta cadena de irrespetuosos manejos por parte de la administración del expresidente Correa, los abusos y respetos es los que estamos pagando ahora. Y lo queremos pagar. Y yo pienso que el gobierno nacional quiere pagarlos y la procuraduría tiene tiene el oficio en este momento, una especie de mandato, si es que esto es el camino que quiere tomar el gobierno, que es buscar la solución amigable del pago, de la forma como vamos a honrar esta deuda, el pago de esta indemnización. Doctor René Ortiz, ahora cómo tomar los correctivos, como bien señalaba el ingeniero Robalino, de tal manera que no se repitan estos hechos, por lo que hemos visto con estos comportamientos de los gobiernos de turno, el Ecuador pierde siempre los arbitrajes internacionales, y uno de los motivos precisamente, no tenemos seguridad jurídica, se incumplen los contratos y no se resuelven las controversias primero aquí. El artículo 11 que usted leyó, de la constitución, que es sobre la repetición, es la sanción precisamente al mal funcionario. Ese es el camino. La repetición es una sanción que le impone la constitución del Ecuador al funcionario público que ha procedido mal. Aquí procedió mal desde la cabeza. Rafael Correa dijo, si no me, si no quieren hacer lo que yo quiero, es romper el contrato y entrar en otro, si no quieren hacer esto, que les vaya bonito. Voy a, la frase es así, comillas, que les vaya bonito. Esto quiere decir váyanse, incumplan el contrato, expulsados del Ecuador. Le voy a tomar preso, inclusive, al gerente general. Pobrecitos, y lo único que estaba haciendo era producir petróleo, producir petróleo para nosotros, para los ecuatorianos, explotar un recurso natural como el petróleo para poder generar los ingresos que nos permitan pagar, la educación, la salud, los temas sociales que están pendientes, porque es un país pobre que necesita todos estos recursos, que necesita los ingresos para poder atender las necesidades que tiene este país. Todo esto lo rompió, todo esto lo incumplió, todo esto lo respetó. Entonces ahora tiene la sanción, la sanción está en la ley, está en la Constitución, perdón. Es ese artículo que usted acaba de leer, el 11, dice, repetición, esto es la sanción, por supuesto, tiene que ir al debido proceso. Por supuesto, cada uno de los funcionarios públicos que tomaron esa decisión, tomaron esas decisiones, porque voy a tomar el ejemplo que decía el ingeniero Miguel Rubalén. Hay muchos, muchos tratamientos, muchos litigios que los hemos perdido, claro, y hay muchos responsables que los que tienen que ser sancionados conforme a la ley, siguiendo el debido proceso, siguiendo esta esta acción de repetición que está establecida en la Constitución. Entonces, vamos, este es otro capítulo, este es un capítulo interno, hay que, a través de la Procuraduría General de la Nación, iniciar los procesos de repetición desde la cabeza, como acabo de señalar yo, que la cabeza dijo que les vaya bonito, es una expulsión, es una expropiación, lo que sea. Entonces, desde la cabeza hasta todos los funcionarios que a lo largo del periodo de los diez años de este mandato escabroso que ha vivido la historia del Ecuador, muy bien, ahora a través de estos juicios de repetición que tienen que ser iniciados, y creo que ya fueron iniciados por parte de la Procuraduría General del Estado, ahora tendrían que ir dando razón de cómo siguen estos procesos de repetición, porque en estos procesos de repetición caen cada uno de los funcionarios que son responsables de todas las decisiones que ellos tomaron en el pasado. Así es como se procede. No hay otra opción. Ahora, los contratos estaban bien, naturalmente, por eso estamos buscando que los nuevos contratos o la modalidad nueva de contratación para continuar con la exploración y explotación de hidrocarburos en el Ecuador y la minería y todo esto, los contratos de participación es una modalidad perfecta. Sí, esta se aplica en todas partes del mundo. Aquí es que se tuvo que improvisar, digo yo, este contrato de servicios pagados por barril producido. Esto no existía en el modelo, no existía. Este modelo lo desarrollaron en un bufete de abogados en Dallas, en Texas. Esto ni siquiera fue desarrollado por nuestros abogados, que tienen la experiencia nacional para poder desarrollar una modalidad contractual. No, esto fue desarrollado, contratado a un bufete de abogados en Texas, en Dallas. Y este fue el que adoptó el Ecuador y este es el que quería imponer, imponer el gobierno del Ecuador, de ese entonces de Correa. No fue aceptado. Claro, ahí están los resultados. Efectivamente. Ahí están los resultados, exactamente. Así es. Ingeniero Rubalino, ¿cómo evitar que se multiplique este tipo de demandas por los errores de las administraciones de turno y dar certeza, seguridad jurídica, como usted decía, y que sean contratos que se respeten y que respeten las partes? Mire, Miguel, primero, vuelvo y repito, hay que establecer políticas energéticas. Y eso tenemos que estar claros. Tiene que ser parte de las políticas energéticas, la ley, justamente la legislación petrolera. Es decir, poner reglas de reglas de juego claras, donde aprendamos a cumplir y que cumplan también las empresas. Segundo entender, y lo lamentable aquí le digo, Miguel, es que se de alguna manera las grandes empresas se han ido del país. Y ese es un tema porque estas son industrias donde usted necesita que vengan las grandes empresas, las que tienen tecnología, impulso financiero fuerte. Entonces, hay que entender primero con quién, con quién usted va a entrar a litigar. Es decir, cuánto va a perder el país desde el punto de vista de empresas fuertes, empresas grandes, que se necesita. Ahora, si bien es cierto la industria petrolera y de gas funciona con modelos de economía abierta, que donde necesitamos de la privada, definitivamente, porque no tenemos los recursos financieros, pero tenemos justamente, tenemos los recursos naturales. Entonces, esto hay que estar sumamente claro que no podemos aislarnos de la inversión privada y para eso necesitamos establecer teorías de juego sumamente claras, donde después en el camino nos damos cuenta que el país está perdiendo y queremos tomar decisiones abruptas que nos cuesta muchísimo. Vuelvo y repito, aquí hay que comenzar a establecer modelos en donde quienes conforman estos comités de adjudicación, de análisis, tienen que ser primero equipos técnicos y segundo tienen que ser caucionados. O sea, está, aquí analicemos desde mi punto de vista qué es lo que tenemos que hacer, Miguel. Ya la situación está dada y nos toca cumplir, porque hay documentos firmados, pero qué es lo que tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir. Entonces, estos equipos negociadores tienen que ser, es tan sensible esta situación que tenemos que estar claro que quienes están al frente de esta gran responsabilidad, porque es un tema donde los gobiernos pueden durar cuatro años, pero son contratos que se quedan en la en la línea de veinte años. Entonces, si vamos entendiendo desde allí, si vamos a tener y si vamos a tener desde la parte económica que nos interesa y desde la parte del crecimiento de la industria petrolera, porque ese es el otro problema. Pero hay que verle con una visión de crecer. Mire, las empresas en Europa, la industria de petróleo y gas en Europa, tienen una filosofía de crecimiento, es decir, tenemos que ir creciendo anualmente, mientras tanto aquí, yo diría un poco en la región, porque también hay problemas de región y localmente en Ecuador, tenemos economías planas, es decir, nos conformamos con lo que tenemos. Y parte del crecimiento justamente es eso, es decir, la estructura de estos son los contratos. Efectivamente. Bien, quiero agradecer el aporte, la ilustración que nos han dado el doctor René Ortiz, ex ministro de energía, ex secretario de la OPEP, el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros, sobre este caso perenco, y el pago que debe hacer el estado ecuatoriano, trescientos setenta y cuatro millones, y ojalá no se repitiera. Siempre y cuando haya responsabilidad de los gobiernos, que como en el caso de la revolución ciudadana, le hizo tanto daño. ¿Recursos de quién? Del pueblo ecuatoriano. A pagar, y ojalá, ojalá, se aplique la constitución y se ejerza el derecho de la repetición contra los responsables de de esto. A René y a Miguel, muy amables. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. 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 Ocho, doce minutos en territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Vamos a una pausa y volvemos con los doctores Hugo Spín y Gonzalo Realpe, a propósito de la disposición y la salida de dos generales de la Policía Nacional, por el caso León de Troya, que pidiera el gobierno y que los dos generales, Ponce y Vargas, pidieron la baja. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, seis de cada diez microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com.